Estamos muy contentos porque ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que se ha presentado la provincia y se han presentado todos los municipios, los nueve municipios demandados. Y prácticamente se ha llegado a un acuerdo. Un juez de Carlos Paz que tramita un amparo ambiental para el saneamiento del San Roque logró un acuerdo mediante una audiencia de conciliación. La provincia y nueve municipios deberán acordar un programa de trabajo a partir de octubre. 9 de octubre, los municipios se reúnen, hacen un plan que puede contener, por ejemplo, sanciones para las personas que están volcando los líquidos al lago y un plan para terminar cloacas, etcétera, ¿no es cierto? En esa circunstancia, en esa reunión, se empieza a elaborar el plan. Usted dice, esto es todo abstracto. No, no, se va a dictar una sentencia sobre la base de este acuerdo. La ejecución de la sentencia va a significar sanciones para los municipios o las personas físicas o jurídicas que no cumplan. Una vez dictada la sentencia, viene la etapa de ejecución de sentencia. Y en ese sentido, nosotros tomamos como antecedente jurisprudencial el caso Mendoza, Beatriz creo que es, contra Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al riachuelo, por la limpieza del riachuelo. Y allí sí, en la etapa de ejecución de sentencia, hubo una serie de medidas que han resultado, a veces, bastante gravosas. El amparista se mostró conforme por lograr por vía judicial lo que no se había conseguido por otros medios. Es nuevo, el amparo ambiental es nuevo, es un tipo, un género de amparo muy novedoso. Hemos conseguido llamar la atención del poder político, digamos. ¿Esto es buscar por vía judicial lo que desde el punto de vista político no se ha resuelto? Y así lo ha destacado su señor, el doctor Estrasorier. Ha dicho, yo celebro que se use todos los mecanismos del Estado cuando hay algún problema para solucionarlo.